Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, junes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Everybody. Estamos. Hello. Hello. Good night. Good night, everybody. Good night. Good night. Good night. Buenas noches a todos jóvenes, placer hablarles, ya está buena parte de ustedes, espero que ya, bueno, Rudis, no sé, ya dijo buenas noches, no sé si ya resolvieron el problema de la plataforma, Rudis, pudo entrar ayer. Buenas noches, teacher, fíjese que hoy me contestó alguien un mensaje que envié, pero lo puse como unos compañeros me sugirieron que como que se había olvidado la contraseña, le cambié la clave, la contraseña, y me, al final me daba como que me tiraba un mensaje que no estoy, como que no estoy inscrita. Y que, ah, bueno, este, pero entonces repórtelo, posiblemente no haré a su correo, usted repórtelo. Pienso que he mandado y logré que alguien me contestara, pero como que, o sea, cuando yo me refiero es que si hay alguien responsable quizás de la plataforma que conteste y todo, porque yo sé que la gente se ha mezclado, o al menos usted ha tratado de, como mi profesor, de ayudarme de muchas maneras. Hasta Salvador le llamé para que me apoyara, pero, y le enseñé la pantallita y no pasamos de ahí, y logré en diferentes horarios, en la mañana, en la mediodía que almorcé, y ahorita que vine me dediqué solo a eso, pero ahí nomás me quedé. Y sí me contestó una chica y la sentí como un poco molesta, pero yo no quería que no me están ayudando ellos, sino que si hay alguien responsable como de, de, de la plataforma, o sea, de, de esas cosas técnicas, ¿no? Entonces, pero sí, no, no, todavía no he podido resolver ya tres días, pero no sé cómo voy a seguir, así que, o no, o será que realmente no estoy inscrita en él. Voy a reportarle yo el caso, entonces, ya, por lo menos a la persona que me asiste a mí, a mi asesor, para decirle, o sea, ya, digamos, decir que se hicieron todos los intentos, y voy a reportarle el caso a él, para que él me apoye, o le dé asistencia con alguien al caso, para que le respondan a la brevedad posible. Yo, digamos, estamos así como agotando todos los, los, los canales más, digamos, por así decirlo, el orden jerárquico, ¿verdad? Ya, sí, pues, eso sucede y ya, vamos a, a eso. Entonces, una chica me mandó un mensaje que me ayudó. Una chica me mandó un mensaje que me ayudó. Una chica me mandó un mensaje que me ayudó. Una chica me mandó un mensaje que me ayudó. Una chica me mandó un mensaje que me ayudó. Pues no se preocupe ahorita por las tareas, vamos a hacer, voy a plantear el caso para hacer el reporte. Oye, Rudi. Bueno, bueno, ya es, gracias. Bueno. Bueno, chachos, buenas noches. Good evening, as you prefer. And they are 8 o'clock, if you saw. And as always, we have to start with the class of today. Let me see something, just let me see something. Let me see, okay, I'm just. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Green. Okay. Good evening, everybody. Welcome again to this course. Good evening. Alexander and everybody. Okay. As always, we are going to start. Let me see. And today we have to study the alphabet and some other occupations. Today, I hope we are going to learn how to say, how to spell names, maybe last names, and some occupations that we have. So, okay. Okay. Y como siempre, entonces vamos a lo que nos corresponde. Leamos. So, alphabet. Okay. So, alphabet. Today, we have to start with the alphabet. So, just let me see. Okay. Okay. I'll come again and see. Okay. Okay. Good evening, everybody. Today is October 5th. You know that the course is English for Work program. Basic Module 1. My name is Carlos Alexander and I have. So, this day, we are going to learn about the alphabet. Okay. The alphabet in English. The alphabet in English. In this slide, you have the, I mean, the approximate pronunciation. Dígame, Adil. The alphabet in English. Okay. Let's see. Let's see. I'm going to silence Rudy. This. Me dicen ahorita. Kevin, do you hear the interference? No, it's not heard. Okay. So. So sorry then. Yeah, we saw Giovanni that the microphone was on. And we're going to do it. Thank you. Estaba entonces compartiendo. The possible pronunciation. I mean, this is approximate. O sea, esta es una pronunciación aproximada. ¿Verdad? De las letras del alfabeto. Okay. Okay. So, then they are A, B, C, V, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, E, U, B, W, X, Y, N, C. Okay. Okay. That's the possible, I mean, that's the approximate pronunciation of the letters. So, then, this is the possible pronunciation of the letters. Acceptable. Deje de compartir. Entonces, eso, de esa forma, es que tenemos la pronunciación de las letras. vamos a ver, vamos a pronunciar entonces todos, voy a poner acá y quiero ahorita quizás se va a oír la interferencia, pero vamos tratando de pronunciar voy a volver a mostrar la slide y vamos a tratar de pronunciar, primero después de mí, luego se quedan ustedes solitos y luego me quitan la chamba ah no, no es eso, ok veamos, primero pueden abrir todos los micrófonos tratemos de lo que se logre de interferencia, yo sé para esta cerramos los labios decimos aquí ya decimos sí sí D F G H H I I I D J J J J J J J J K K K L L, M, N, 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 M, N, 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 O, P, P, U, Q, R, S, D, U, 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 Y Y Y Y Y Y W W X Y Z Y Y Y Y Dejo 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 de compartir Empecemos pues busques Ahorita vaya su nombre más Más corto perdón Más corto Y vaya pensando Anótelo ahí en su cuaderno Y de letrelo vamos a la parte Oral Si no tiene nombre corto Y sus padres lo querían Y le pusieron nombre bien largo Pues ni modo le toca el menos largo Pero vamos tratando de letrear Cada uno de nuestros nombres Empiezo yo por ejemplo yo digo Pues solo vamos a decir el nombre No vamos a decir el full name Para que vayamos aprovechando el tiempo Por ejemplo C A R L O S Ok Así de sencillo Ya vieron que fácil es Hoy les toca a ustedes Ja 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 Vamos ahí en un papel I am Rudis Vaya a ver Rudis siempre Amo Rudis R U D I S Bárbara Rudis Perfecto Muy bien Thank you Diga I am Rudis En el caso de Rudis Y a lo de letrea vaya Rudis ya estuvo Rosibel Su nombre es largo Rosibel So sorry Ja 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 Y porque me tocó a mi ahorita Si los tengo el son fuerza Bueno R Ajá O S Y E A V I L perfecto Rocibel ya se vea confundido ¿verdad? sí pero igual preséntense también para saber cuál están deletreando para saber qué nombre están deletreando vamos Edwin gracias Rocibel y profesor me olvidó ¿cómo se pronuncia la E? la E, I B no, I exacto, I la D se dice D B la E es I B para mí también, se la voy a mostrar aquí mira, aquí está veamos aquí está, la E I se dice I D y la D se dice D D exacto W I M M M pero tenía la pantalla después lo voy a pasar otra vez está bien Edwin después lo voy a pasar otra vez con la pantalla vamos muy bien Noemi Noemi I think I think so that your daughter is with you I think so I don't know I mean but you have company oh yeah good Noemi i'm noemi yeah n-o-h-e-m-y exact y good alexandra do you have another name no yeah you could you could spell alexandra okay do it good night and my name is my first name is kenny oh my god the shortest one okay k-e-n-h-y good alexandra very good carlos amaya hello hi i am carlos and it's c-a-r-l-o-s oh my god so fast very good carlos okay amanda my name is amanda a-m-a-d-a excellent yeah iris sorry it is i that's i forgot the english okay iris yeah what is sorry i am i am iris i r i s ah piece of cake your name ahorita i am brenda b-r-e-m-v-a arboros giovanni good evening giovanni now it's your turn good evening g-a-o-b-a-n-n-i good excellent so fast very good mr salvador guam i am juan j u-i-n m a a yeah u nice j u a i a m perdón yeah don't worry Mr. Alexander Monterrosa B-R-Y-A-N perfecto Adiel Someta my name is Adiel A-D-I-E-L good let me see Andrea the flower he estaba cenando perdón este A-M-D-L-E-A ok perdón Andrea Eduardo Portillo estaba leyendo el chat este vamos a mencionar las letras de nuestro nombre Eduardo quizás es el internet ok Andrea no la escuché bien perdón no sé si me ayuda por favor so sorry ok my name is Andrea A-M-D-L-E-A R R R A-M-D-R-E-A la R le faltaba por eso es que vencilla es R es que tenemos la R es que tenemos la R yo sé como decimos R nosotros la mente nos lleva a R pero es R la R es R R exacto muy bien veamos no sé Eduardo si me oye y puede deletrear ahorita su nombre Eduardo if you could spell your name Eduardo it would be good if not let me know no I think he's having problem with the connection ok yeah let me see Jacqueline Jacqueline she has to spell long names both are long names ok Jacqueline hi my name I am Jacqueline the spell J A Q U E L I N E perfect Jacqueline very good that's okay ok alguna que de las que más cuesta pronunciar por ejemplo en inglés son como la W o W W la Z hacer una diferencia entre la Z y la C Z la Z y la y la C que es si luego está la R como les decía que a veces se nos que tras toca digamos la mente y pensamos que es R pero es R porque es R es cierto es cierto que en español es R pero en inglés es R ok después tienen que decirlo de memoria chicos el abecedario o el alfabeto A B C D E F G I J K L M O B Q R S C U B W X Y Z tienen que aprendérselo porque al menos para deletrearlo y vamos a deletrear nombres y algunas ocupaciones alguna letra que más o menos digan ustedes esta me cuesta o me cuesta recordar la G la G la G la G la G la pronunciación de la Z Z Z Z va ya ya voy Andrea lo que pasa es que es más así como de la garganta por así decirlo la Z es como decir Z en la C decimos como casi como el español decir sí Por ejemplo, teacher, en la B y en la V Ah, va, ya voy con Andrea Le voy a contestar a Giovanni y luego sigo a Andrea, perdónenme Andrea Va, fíjense que la diferencia está en cómo se articulan Si ustedes me pueden ver ahorita, me voy a acercar un poco más a la cámara La V, que hoy dice la Real Academia Española Que así se llama ya, la V y la V Entonces, la V es una labiodental ¿Qué quiere decir eso de que es labiodental? Quiere decir que se articula con los labios y con los dientes Entonces, yo digo, para decir la V, digo V V o V, en el caso V Y para articular la otra es labial Entonces, quiere decir que en este caso cierro los labios Es decir, para decir la V alta o la V, decimos V V, así como bar, por ejemplo O vowel, palabras con diferentes V Vowel en bar, por ejemplo Ahora, creo que el que usa el fútbol Para hacer una diferencia, por ejemplo El que usa el fútbol sería el bar Y el que usa y el donde nos sirven bebidas Y algo sería el bar Esa es la diferencia Cómo se articula Es decir, una es con los labios cerrados Y la otra es labiodental Idéntica a la F Ok, Andrea La diferencia de la M y la N Lo mismo Una es nasal con la boca abierta Y la otra es nasal con la boca cerrada Más nasal es la N porque suena de esa forma Por ejemplo, para decir M Y para decir N Son articuladas casi de la misma forma Pero la N es más cerrada Dice M De hecho, hoy en parvularia a veces Los niveles de parvularia a los niños Se les enseña ya de esa forma Ya se les articula de la manera fonética Es decir, es M y N M y N That's the same Ok, when you say M Or you say N Ok That's the difference ¿Alguna otra pregunta, chicos? No No, no hay preguntas Va, vamos a pasar entonces A la asistencia Ok Respetando los horarios de 8.20 Vamos a pasar a la asistencia Ok Recuerden que para la asistencia Por favor, ¿verdad? Es de cámara encendida Y you have to say Presente en español Or present en inglés Ok Let me see Today is Wednesday Wednesday, October 5th Ok Amanda Yesenia López Present Present Good Andrea Lisbeth Monge Present Good Brenda Cecilia Alvarado Present Good Brian Alexander Monterrosa Present Good Este, quiero ver, veamos Yeah, I have it Let's do it further, ¿verdad? Carlos Raúl Aquino Carlos Raúl Aquino He's not here today No, happened to him Ok Eduardo Antonio Portillo Leiva Present Good Edwin Antonio Lima Escobar Present Good Iris Xiomara Mejía García Present Good Jacqueline Marlene Pérez de Celidón Present Ok, good Jessica Beatriz Ramos José Luis Gallardo Romero Juan Carlos Jovell Amaya Juan Carlos Jovell Amaya Good Juan Carlos Salvador Aragón Present, Mr. Good Karen Lisette Galdámez Guido Kenny Alexandra Montenegro Galdámez Present Yeah Kevin Aviel Someta Rosa Present Yeah Luis Giovanni Villa Jovell Present Good Noemi Claribel Méndez Chavez Present Rocibel Hernández Present Rocibel Hernández Jansi Odalis Renderos Aguillón Jansi Odalis No Rudis, Chris Mary Hernández De Bonilla Present Good So We are there Ok Veamos entonces Ahora vamos Una vez más A A Ya no sé Esto Pero lo vamos a Repasar Comparto pantalla Comparto pantalla Bien Escrito Vamos Escrito Generalmente Ah Ok H H Juan Carlos No sé si a eso serviría Cómo se pronuncia Es la H Sorry que no haya visto el chat Pero Cuando yo Deletreo nombres O los escribo Lo único que hago Es escribir el nombre Pero pongo guiones Ok Entre el nombre Spelling names Es Spelling Es deletreo O deletrear nombres Y yo digo My name is Carlos Y aquí deletreo C A R L O S Ok Este es mi nombre Y aquí Deletreo Cuando yo escribo Solo voy poniendo Los guiones Ok Pero obviamente Tengo que Aprenderme Como ya dije Por lo menos Cómo suena El alfabeto Cómo suena Enseguida Cada una De las Letras De las Letras Del alfabeto Para diferenciar Como les digo Y ya ustedes Preguntaron muy bien Casi solo la M Y la N Cuesta diferenciar A la hora De oírlo Hay que ser Bien agudo La B Y la B También Son quizás Las que más Tal vez a veces La T Y la D Que se articulan Casi de igual Forma Pero Si quieren una Recomendación Podrían escuchar Mucha música En inglés De los 80 De los 90 Y pues Quizás no la va a ir Entendiendo con el tiempo O puede poner hoy En YouTube Hay música Con letras Y eso Le va a agudizar Un poco El oído Ok Dejo de compartir Entonces Veamos Y entonces Ahorita Vamos A que Vamos a Vamos a ver Un poco Algunas otras Ocupaciones Y vamos a Deletrear Voy a mostrar Algunas ocupaciones Y usted elige Cuál es deletrear Veamos Comparto pantalla Más ocupaciones Sí Ocupaciones es parte Ya que Recuérdense Que este es Un programa De inglés Para el trabajo Veamos Aquí tenemos Ocupaciones Aquí tenemos Dos ocupaciones Mejor dicho Varias ocupaciones Sorry We have many Occupations here Teacher Soldier Scientist Waiter Waitress Worker Painter Policeman 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 Cleaner Cook Doctor Driver Engineer Explorer Farmer We have We have a Fireman Footballer This is a Way But we Can say Also Soccer Player Hairdresser Housemaid Let me see Housemaid Yeah Josh Lawyer Musician News reporter Nurse Director Photographer I have I have a Photographer Here I remember Pilot Politician Postman Receptionist Repairman Sailor And Tour Guide These are The What? These are The Some Another Occupation Ok Ok Que Vamos A Hacer De Esta Vamos A Ir Abriendo Cada Uno Elija La Profesión Me Dice La Palabra Y La Letrea Ok Empecemos Con Rosibel Ok Don't Worry You Are In The Second Place Now Rudis Ok Rosibel Ajá Escrita En El Chat No Dígamela Ahorita Y La Deletrea Bye Painter 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 Now Spell It P I A D Ajá N D E R In The Second One You Come In The Mistake Is A E A I P A I P A I N T E R Ok Good Rosibel Rudis Mick Rudis Hola No Estaba desde otro aparato Es cierto Ya la oí Pero Es que no me fusionó Para poder Now you can Listen very well I can listen to you very well Puedes escucharlo Quiero T T T T T T Dígame la palabra primero para saber cuál está eletreando Teacher Ah va, teacher, perfecto T T E T T E E E C H I R Ah, todavía hay Veamos, corrijamos Es T I T A H A, no A A A, ajá C H E R Exactly Veamos T T E A C H E R Ok Perfecto Thank you You're welcome Edwin Cook 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 The Chorris one Vaya pues Edwin Está bien Edwin Para que me acuerdo La C Sí Ajá Sí La que no me acuerdo Profe La O O O Ajá La K Si no Se me fue Ok Day 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 No Kay Kay Exactly Kay Ok Entonces es Edwin C O O Kay C O O Kay Exactly Muy bien Carlos P P O O O O O E R Ok Very good You correct your state with the pronunciation of R Very good Iris Waitress 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 Ok W W No It's W A I T R E S S Good Brenda Thank you Iris Brenda Worker 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 W O R K U R Bien Noemi Ya subo No verdad Noemi Policeman 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 P O L I T E M A N Good Good Adiel Director Director Good D I R E G T O R Good Solo Si Es Si La C Es Si Good Adiel Salvador Waiter Waiter Good Así se pronuncia Waiter Waiter Yeah W W W W You can say W W A I T E R Muy bien Alexander Drive Drive Perdón Drive Drive D R I V E R Drive Ah Driver Sorry Driver That's where is driver No está aquí ¿Verdad? Como no Está en la otra Ahí en esa Ah De verdad Ahí está Es la cuarta En la primera Ah Ok So So Ah Yeah Thank you So sorry Ah Driver Yeah D R I V E R Muy bien Alexandra I'm A Logger Ok L A W Y E R Ok Good Giovanni Engineer Ok E N G I N E E R Good Andrea Doctor Ok D O T T O R Good Eduardo Can you do it Eduardo Ok Good Farmer Farmer Good F A R M I R E E Exactly Good Jacqueline Scientist Scientist Good S C I E N C I S T Good Somebody's Missing No Somebody's Missing Somebody's Missing Say Me If you Are Missing I Mean Si Alguien Me Hace Falta Diga Me Teacher I Missing I'm Still Missing Ok No Ok Vamos Entonces Ahora Que vamos A hacer Va A decirme Otra Vez O Me va A decir Su Nombre Lo Va A Deletrear Me Va Decir Su Ocupación Y La Va A Deletrear Si Nos Vamos A Por ejemplo Empiezo Yo Para Que Me Pidan Ejemplos I Am Carlos C A R L O S Ok I Am A Teacher T E T E T E A C H E R Sorry Teacher Ok Una Forma A veces De que Yo Puedo Preguntar Es decir How Do You Spell Esa Esa Forma La Voy A Poner Acá En El Chat Cuando Yo Quiero Preguntar Cómo Se Deletrea Es How Do You Spell How Do You Spell How Do You Spell It Por Ejemplo Hay Nombres Que Son Un Poco Difíciles De Pronunciar O De Escribir Uno Dice How Do You Spell It O Alguna Profesión Por Ejemplo Que Sea Difícil You Can Ask And You Can Say How Do You Spell It Ok Cómo La Cómo Lo Deletreas How Do You Spell It Por Ejemplo Yo Había Puesto Que Hay Una Profesión Que Ya Murió Hace Años Y Se Lama Chimney Cleaner Chimney Preguntar What Is That How Do You Spell What Is A Chimney Cleaner Or How Do You Spell And You Spell C H I M N E Y C L E A N E R Chimney Cleaner What Is A Chimney Cleaner That Is A Curious Ok But Now We Are Going To Start With Your Names And Your Occupation O Ya Puedes Elegir Una Más Corta Los Que Ligieron Businessman O Una Bien Larga Pues Ya Puede Ver Cambiar Por Ejemplo Fotógrafo Va Tener Que No Pero Carlos Creo Que Tiene Problema Spell Fotógrafo Ok Vamos A Ver Edwin Lo Siento Edwin Pero En El Chat Es El Primero Que Me Aparece Me Dice Su Nombre Lo Deletrea Su Profesión Y La Deletrea Mi Nombre Primero Si Solo Uno Que Va Deletrear A B V V W Excellent A N Es I M I I I N M N N Ajá That's Edwin Eh Que Hace What Do You Do Sightless Person Sales Person Ajá Mi M Sightless Person Eh Un Poco De A S S A Eight L L L E E S As S S S Yeah S P P E E R R R R S S O O N N N N Good S S S S S S Perfecto Carlos Amaya Okay My name is Carlos C A R L O S My Profession Is Photographer E H O T O G R A P H E R Good So fast That I Couldn't Identify The Words But It's Okay Carlos It's Good Amanda My name Is Amanda I Spelled That A M A M D A And I Am Self Support S A L E S S U P P O R T Good Sales Support Very Good Iris Mejia Thank You Amanda I Am Iris I Am Architect Spell Iris First Como se dice De letra Mi Nombre I Spell My Name Spell I Spell My Name I R I S Am Architect A R A H I T E C Otra vez Por favor Architect A R C H I T E C T E C Architect I think You You Forget One One The Last T Architect Architect There Is Architect The Last T No Oh No Yeah Architect I Think So Good Good Here Is Rocibel My Name My Name Is Rocibel L R O S I B E E L Good I I I Am Am Pucker Productions Pucker That is Pucker Pucker Productions P R C K E R R R O D O U C C E-A-O-N Good. No estoy durmiendo, niños, sino que tengo que identificar. La última era I, ¿verdad? Production. En Packer. Again, Packer, please. Spell again. Deletreo otra vez, Packer. Okay. P-A-C-K-E-R Packer. Es P-A-C-K-E-R. Packer. That's it? Packer? Okay. Lo escribí en el chat. Es Packer, ¿verdad? Es como espacadora de producción. Packer. Entonces, P-A-C-K-E-R. Ahí está en el chat. P-A-C-K-E-R. 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 Just to take into account, Rosibel. Good. Good. Rudis. Hi. Hi. My name is Rudis. Spell R U D I S I am Profesional Teacher I am Occupational Abanquer B E A K I I Again Otra vez, por favor Occupational Teacher, yeah Teacher Teacher, yeah T I Es que la vocada se me confundió Ay, Amin S E E T E E E E E E E E Exactly E E E E E E E R Exacto Hoy si estuvo mejor Perfecto Good, perfect Giovanni Villa Mr. Villa I am Giovanni Okay G I O B A N N I Good I am a teacher Okay T E A C H E R Ya voy a revisar los videos anteriores, ustedes me van a cambiar de profesión Sorry, doy clases en la universidad Ah, bueno, perfecto, está bien Yo soy a teacher, padre Ya vi, algunos me van a cambiar de profesión, ya habla más corto para entrenar Ok, it's ok, Giovanni, so Good Brenda My name is Brenda B R E N B A My professor Is Secretary Ok S E C R E C A R Y Good Muy bien, Brenda Brian I am Brian B R Y A M I am Maintenance I am Maintenance 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 Sorry, Maintenance Ajá M A I I I T I N I N C I Las dos últimas vocales se fueron Era A Y Maintenance Maintenance Ajá ¿Verdad? Maintenance Is N A I N T E N A N C E Maintenance Yeah Good Mr. Portillo Maintenance Maintenance My My name is Eduardo Portillo I am a worker Okay W I R K E R O Again W O O Yeah And Eduardo Could you spell Eduardo Please Puede Letrear Eduardo Por favor Could you spell Your name W I Your name Su nombre My name is Eduardo Dele treme Su nombre Por favor A D U A R D O O Perfecto O Ahí estamos Muy bien Eduardo Thank you Noemi I'm Noemi A A Perdón O H M White I A Banker Again Please Noemi Sorry Su nombre De regreso Noemi Por favor I'm Noemi N O H E M White I A Banker B A M K E R Good What's up Noemi Noemi Está Pasando Permítanme Dejen Me ver Porque Se me fue La pantalla Nose Que Debilidad Hay Con la Luz Me he Quedado Solo Dejen Un Video Solo Dejen just give me a moment please okay so sorry so sorry i don't know what happened before let me see okay so sorry okay i was with kevin sorry kevin my name is adiel okay a a d i e l and the last one is m in the second one is e so sorry excuse me my name is adiel a d i e l perfect good your occupation i am banker ah excellent b a m k e r perfecto good salvador my name is juan j u a n good alexandra spell alexandra please no kenny okay please miss montenegro okay i am alexandra and my name is pellet a l e x a n d r a good and my profession is lawyer and spell it l a w y e r yeah good alexandra let me see andrea my name is spay my name is spay my name is spay a a m d l no r r e a good i am a lawyer oh good my name is j a q u e l i n e my name is jacqueline it's spelled j a q u e l i n e i am an accountant it's spelled a c c o u n t a n t good jacqueline so i think so that that's the way to spell their names guys i mean in this case we haven't spelled the complete or the full names because they are going to be too long but at least you have learned to uh spell your first name at least and your uh profession or your occupation i got four minutes let me see how am i with the program with a song with a let me see now i think so that this is gonna be just six words five words good let me see okay now vamos a cambiar la dinámica volvemos a deletrear y voy a empezar de arriba de abajo hacia arriba pero hoy escoja su voy a dar espacio vaya su apellido más corto si no tiene apellidos cortos so sorry y ya se ha trabajado ok y está así pero alegre porque sólo apellidos y nombres cortos tiene ya algunos ya le vi que tienen giovanni también creo que tiene apellido corto ya por ejemplo rudis no sé este salvador tiene más de varias letras bueno empecemos sólo dígame su apellido hernández por ejemplo y de letrea ok hoy no me diga ayam hernández no quedaría sino que sólo dígame hernández mendoza villa alvarado alvarado veamos tengo aquí a rudis rudis primera rudis es es en nada exacto y a a a a b i z z z sí me parece que se comió la a pero vamos a pasársela para que sí creo que se comió la a Ya vamos a ver. Jacqueline, your last name. My last name is Perez. It's spelled P-E-R-E-Z. Good. Miss Montenegro, your last name. My last name is Montenegro. M-O-N-T-E-N-E-G-R-O. Good. Mr. Portillo, your last name. Leiva. Ah, good. Escogió el más corto, ¿verdad, Mr. Portillo? Está bien. A-I-B-A. L. La primera es L. L-I-B-A. Exactamente. Mr. Leiva. Good. Mr. Lima. Lima. L. I. 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 M. 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 A. I. A. A. Good, Mr. Lima. Mr. Monterrosa. So sorry, Mr. Monterrosa. Santos. Ah, no. Está bien. It's okay, okay? No, Monterrosa. No, whatever. Don't worry. Monterrosa. Okay. M-O-N-T-E-R-R-E-S-A. ¿Le faltó la O? O. Ah, va. Vamos. M-O. Okay. M-O-T-E-R-R-O-S-A. O. Okay, good. Mr. Amaya. Peace of case. Okay. Amaya. A-M-A-Y-A. Oh, come on. Good. Mr. Salvador. My last name is Salvador. Good. S-A-L-B-A-D-O-R. Good, Mr. Salvador. Mr. Someta. Good. My last name is Z-O-N-E-T-A. Good. Solo la Z pronúnciala bien. Z. Z. Desde el pecho, de lo profundo. Z. Okay. Good, Mr. Someta. Mr. Villa. Oh, my God. Ah, Mr. Villa. My last name is Villa. Okay. B-I-L-L-A. Good. Miss, Miss Mendez, I think so. Yeah, Miss Mendez. My last name is Mendez. Mm-hmm. M-D-E-Z. M-D-E-Z. Z. Yeah, good. Miss Mendez. So sorry for you, Miss Rosibel Hernandez. Yeah, yeah, yeah. My last name is Hernandez. Mm-hmm. Um, H-E-R-N-I-N-D-E-Z. Y la A, creo que me dijo I. Después de nadie. Ah? A. Sí, exacto. Muy bien. Okay. Miss Alvarado, so sorry again for you also. You have a long last name. My last name is Alvarado. Okay. A-L-V-A-R-A-G-O. Good. Miss Mejia. My last name is Mejia. M-I-J-I-A. Oh my God, good. Miss is, I mean, Amanda, what is your last name, Miss is what? Because I can see very well here. My last name is Lopez. L-O-P-E-C. L-O-P, and the other last name, what is? Murcia. Ah, okay, Miss is Murcia, okay, good. So, good guys. Now, this is time for me, thank you, because all of you have participated. And some of you, and all of you have done very well. So, yes, you have to practice some vowels because you're confused between A, E, and I. Okay, remember that I, la A es la I, la A es la A y la I es la E. Sé que se confunde uno porque ya viene como dicho del español y como que esa parte lo confunde a uno. La A es la I, la I es la I y la E es la I. O sea, nombres en español es más fácil. But in English, it's that way, okay? That is the way. What am I going to do right now? I'm going to do a... I mean, I'm going to spell some words for you. Yeah. Oh, let me see. Ah, yeah, yeah, yeah. Just practice. Ah, yeah. Good. I know. So, let me see. I understand. But I'm going to dictate some five words. Voy a dictar cinco palabras, niños. Así es que tienen que tener ahí todo su lapicito y su cuaderno. La voy a decir dos veces. Dos veces la voy a letrear y de ahí fuera. No me van a estar diciendo, mire cómo dijo, mire. Sino que el punto es que luego ya las vamos a revisar. Am I clear? It's okay. Do you understand? ¿Sí entienden? Yes, I do. Okay. Yes, sir. Yes, I do. Good. Let's going to see which are the words that I have prepared for you. Let me see. Five words. Yeah, those are the words. Let me see. Okay. 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 First word. First word. Literature. Literature. L-I-T-E-R-A-T-U-R-E. Literature. Literature. L-I-T-E-R-A-T-U-R-E. That's the first one. Second one. Comfortable. Comfortable. C-O-M-F-O-R-T-A-B-L-E. Comfortable. Comfortable. C-O-M-F-O-R-T-A-B-L-E. Comfortable. Third word. Tercera palabra. Occupation. Occupation. O-C-C-U-P-A-T-I-O-N. Occupation. O-C-C-U-P-A-T-I-O-N. Occupation. Four word. Friendship. Friendship. F-R-I-E-N-D-S-H-I-P. Friendship. F-R-I-E-N-D-S-H-I-P. Friendship. Boyfriend. O-B-O-F-R-I-E-N-D. Esa es la última, ¿verdad? La quinta. Boyfriend. B-O-Y-F-R-I-E-N-D. Boyfriend. B-O-Y-F-R. I-E-N-D. Excellent. Those are the words. Así tranquilamente porque me agarran en el chat. Vamos escribiéndolas en el chat. Aquellos que escriben muy rápido hasta por WhatsApp, tranquilícense. Take it easy. ¿Ok? Countdown. Escríbala tranquilo para que la pueda ir viendo y la corregamos. Póngale el número uno y ponga la palabra y yo vaya a decir. Tranquilito. Escríbala. Literature. Amanda. Good literature. Good literature. Carlos. Very good. Vamos. Sigamos. Ahí vamos. Eso. Ya. Escribiendo así. Tranquilos. Bien. Jacqueline. Literature. Literature. Good. Número dos. Conforable. Me faltan algunos que no han escrito. Amanda. Conforable. Este. Amanda. Era con M. Ah, no. ¿Quiere ver? Sí. Amanda. Fue que. Quiero ver a Amanda. Le vi. Quiero ver quién. Alguien. Ah, va. Aquí. Kevin. Ah, va. Amanda. Con M. Conforable. Adiel. La primera era I. Literature. Era I. Era I. Perdón. Sí, I. Literature. Está bien, Noemi. Conforable. Brian. Literature. Está bien. Eduardo. Literature. Está bien. East. Literature. Está bien. Juan Salvador. Conforable. Muy bien. Noemi. Very good. Occupation. Jacqueline. Marlene. Conforable. Muy bien. Kevin. Adiel. Conforable. Muy bien. Carlos Amaya. Occupation. Muy bien. Edwin. Liman. Literature. Bárbaro Edwin. Literature. Good. Giovanni. Boyfriend. La cinco. Muy bien. Está. Invertida la letra, Giovanni. La A va primero y luego va la I. Ok. Conforable. Iris. Está bien. Eduardo. Conforable. Friendship. Noemi. Está bien. Carlos Amaya. Friendship. Está bien. Jacqueline. Occupation. Está bien. Salvador. Occupation. Está bien. Rosibel. Le faltó una C a Occupation. C was missing. Occupation. Doble C. Brian. Conforable. Está bien. Noemi. Boyfriend. Está bien. Brenda. Lo único es que Boyfriend va unido. Muy bien. Lima. Boyfriend. Está bien. Boyfriend. Está bien. Carlos. Quiero ver. Iris. Occupation. Le faltó una C a Occupation, Iris. Jacqueline. Marlene. Friendship. Está bien. Eduardo. Friendship. Está bien. Kevin. Occupation. Lleva doble C. Jacqueline. Boyfriend. Está bien. Brian. Occupation. Doble C. Juan Salvador. Friendship. La última es P. Juan Salvador. P. Muy bien. Amanda. Con Friendship. Rudy. With Mary. Boyfriend. Muy bien. Friend. Friendship. La meta es Friend. Después de Friend va la D y le faltó una D y la H va después de la S. Friendship. Así como la ha escrito Iris. Edwin. Occupation. Le faltó una C. Juan Salvador. Boyfriend. Está bien. Boyfriend. Está bien. Occupation. Rosibel. Boyfriend. 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 Friendship. Occupation. Friendship. Boyfriend. Friendship. Estamos bien. Ya se las fui corrigiendo a todos. Entonces. Ya vi que uno de los errores más era Occupation que va con doble C. O-C-C-U. Ok. Es. Esa. Luego Friendship que ya dijimos que era Friendship. Boyfriend que va junto. Ok. ¿Preguntas aquí chicos? You can do an equation if you want. You can ask an equation. ¿Hay alguna pregunta? Dígame. En español Friendship. 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 Friendship es amistad. 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 Friendship. Los que tenemos más de los segundos en ta se acordarán de un juego de video que se hizo famoso en la época. Y tenía todas esas cosas. Y tenía ahí uno que decía. Friendship. No digan nombres. Está bien Brian. Pero bien sabes. Ahora decía. Friendship. Good. Los que estamos allá más en los segundos en ta. Ya estamos viviendo. Esa vida después de los segundos en ta. Any other question guys? ¿Alguna otra pregunta? Pregúnten. Pregúnten. Ok. If you have an equation you can do it. I mean. Because it's good for you. Because in a way that you can ask. Or you ask an equation. That if you. I mean. If you have any doubt. You can say. Ok teacher. Can you help me with this? Because I don't understand. I think so that you are going to learn. Ok. Dicen que el arte de aprender está en el arte de preguntar. Si es que. Si hay alguna pregunta. Háganla. Si no. Vamos a continuar. Ok. Let me see. What do we have? Yeah. It's not here. It's participant. Ok. Good. Choose five words in each participant. Ask him. Bien. ¿Qué haríamos ahorita? Voy a dividirlos en grupos. Si quieren. Vamos a hacer algo. Y lo que vamos a hacer es que usted va a preguntarle. Ahí entre el grupo. Perdón. Entre el grupo. Va a preguntar. Vamos a hacer siempre. Tenemos que hacer grupos de cuatro. Tal vez. De cuatro. Va a preguntar. Hey. How do you spell las palabras? Puedo hacer dos cosas. Les puedo dar. Pueden ocupar estas palabras. O pueden ocupar sus nombres. O pueden ocupar sus apellidos. Por ejemplo. Dicen. I am Brian Monterrosa. Y usted le pregunta. How do you spell Monterrosa? O how do you spell Brian? Eso es lo que vamos a ir a hacer a los grupos. Is it clear? Está claro. Todos tomen turno ahí. O si quieren. Pueden usar estas palabras. O pueden usar su profesión. O pueden usar otra profesión. Cuando yo vaya al grupo. Me preguntan. Teacher. ¿Cómo se dice esto? Y lo decimos. Y se los escribo en el chat. Y lo vemos. Is it clear? Está claro. Escojan por lo menos. O si quieren. Como ya dije. Pueden usar las cinco preguntas. Que yo di. Cinco. Perdón. Las palabras que yo dicté. Ya hice las correcciones. A cada uno. Pueden ocupar esas cinco palabras. O pueden ocupar los nombres. De cada uno. O pueden ocupar las profesiones. El punto es que. Eh. Aprendamos a deletrear. Que nos. Como dicen. El buen salvadoreño. Que nos guayabiemos. Como se dice. En cada una de las letras. Y que aprendan. La verdad. How do you spell. No sé. Cómo se deletrea esto. ¿Estamos claros en eso? ¿Sí? Yeah. Ok. Bye. Entonces vamos a trabajar un momento. En grupos pequeños. Sí. Nada automáticamente. Yeah. Four. Ahí está entonces. Eh. Lo voy a sacar en algún momento de las salas. Para pasarles lista. Y después lo voy a regresar. Para que lo sepan. No problemas aquí. No problemas aquí. No. Do you understand. What do you have to do? Yes. Carlos Amaya says yes. Iris. Yes. Yes. Okay. Okay. Evie. Yes. 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 Okay. So bye then. Yes. 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 U-P-P-O-R-T Sales support Sales support Sales 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 support Sales Asistencia o soporte de ventas La pronunciación es sales Sales No, sales Es como Quiero ver el chat Y veo el chat Más o menos Si ahorita les digo Lo voy a poner entre slashes Es algo así como Algo más o menos así No es justo pero es más o menos así Sales 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 No, pero es Hay que doblar un poco la lengua Sales Sales Corrijo Sales Sales Así ve Es sales Más o menos No es sales Es sales 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 Más o menos Sales Cal times Y a T presto Okay, gracias Good May ¿Cuál me dijo mucho en I? Es que no sé cómo se dice. ¿Cuál? Housemaid. Housemaid, ama de casa. Housemaid. Housemaid. Vaya, yo le voy a preguntar. How do you do housemaid? No, how do you spell? How do you spell? Housemaid. Housemaid. Y se dice spill, nada más. Spell, sí. La pregunta sigue siendo como les dije. How, ahorita la voy a escribir en el chat. How do you spell? ¿Cómo letreas? No sé. How do you spell housemaid? O how do you spell me? How do you spell housemaid? O how do you spell it? Ajá. ¿Y yo le digo? Empieza a deletrearla. No le digo spill, nada. No, no tiene que decir. O sea, si quiere, pues hay, igual, por ejemplo, en los Spelling Bee, que se conocen como los concursos de letra en inglés, no dice ahí está, sino que de una sola vez deletrea la palabra. Le dan la palabra a uno y dice la deletrea. Housemaid. Ajá. H. O. Es. Voy a copiar. No, por eso yo he dicho que la escriban, porque a veces escrita ya yo veo las letras. Ajá. Por ejemplo, ya se había comido la uva. Ajá. H. O. I. Exacto. I. Perfecto, esa es la primera parte. Luego. Es. Excelente. M. A. Ya me la comí. No, ahí está bien, solo le faltan dos letras. M. I. A. D. Creo que me las invirtió, si no estoy mal. M. M. A. I. I. D. Ah, pues sí. M. A. I. D. Ajá. Ok. Me dijo que me iba a preguntar dos la chica. Sí. La otra había dicho. How do you spell musician? ¿Musician? ¿Cómo se dice eso? Ah, musician. 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 Músico. Musician. Ah. M. U. S. I. C. I. Este no me corrigió. Es que ya estoy casi para irme para otra sala porque no he entrado y porque ya lo voy a cerrar otra vez para volver a sacar a la lista y ya lo voy a volver a entrar. Por eso es que estaba ahí. Podemos poner, pueden anotar, pueden anotar, pueden anotar este engineer. Sería I, M, G, I, I, R. Creo que faltó la N. Sí, es cierto. Sería después de la I, I, M, I, R. Algo así, ¿va? Sí, creo. Ajá, repítela si quieres otra vez. Va, sería. Esperate. I. M. G. I. I. M. I. No, es con E. Que va. Si no me equivoco. Entonces, es E, M, G, I, N, E, E, R. E, E, R. Exacto. That is guys. Hey, teacher. Good. Hey. ¿Y por qué nos tocó detrás de nosotros? Ya no había otro. Me dice que no es como... No es cancelado. Pero usted es hombre, más participación. ¿Hay formas de ver esto? Por favor, más participación. Entre más hay, más cuesta. Por ejemplo, yo tengo casi los 20 que son del curso. Y cuesta ir hablando uno por uno. Cuesta con todos. Ajá. No, pero quiero por lo menos darles espacio. Uno tiene que medir bien el tiempo para que todos participen. Sí, ¿verdad? Un grupo de tres. Tranquilo. Los voy a sacar de las salas ahorita porque los voy a pasar list y después los voy a... Creo que voy a alcanzar. Bueno. Los voy a poner un poco otra vez. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Bien. Este. Bye, chicos, lo saqué porque, como les dije, voy a pasar lista ahorita. Así es que please one name and one last name, OK? Amanda. López. present good Andrea Monge present Brenda Alvarado present good ok 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 Brian Monterrosa present Carlos Aquino Eduardo Portillo present Edwin Lima present Iris Mejía present Jacqueline Pérez present present Jacqueline Jessica Ramos Jorge Gallardo Juan Carlos Jovel Amaya he's gone oh he's not here present ah ok good Carlos Salvador present yeah Karen Lissette Galdamez Guido no Alexandra Montenegro which went out Kevin Someta present Giovanni Villa present Noemi Claribel present good Rosibel Hernández present Odalis Renderos Rudis Hernández present ok ok good vale los devolveré entonces a sus salas niños para que sigan practicando ya vi que algunos ahí están que ya creían que ya dieron las palabras y todo eso entonces ahorita voy a volver a ya pueden ingresar a sus salas y ahí van a estar vocación esto vocación es vocación 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 pueden buscar otras palabras por cierto si se quiere quedar hoy se puede quedar hoy Giovanni porque es igual le tocaría creo a Amanda pero no sé le comento Giovanni Giovanni no está aquí ah perdón quiero ver no pero es que es Edwin el que me pidió el espacio perdón Edwin so sorry Edwin que me había pedido el espacio para hoy si está bien ok good perdón tober o c t o b r a e r ok me perdí otra vez october o c t o b e r perfecto hoy si november november right november rain oh my god pure rock yes ganser rose ganser roses november rain and nothing on crime en oh oh como se dice ay yo ya otra vez recepcionista recepcionista ajá what about girls como se dice recepcionista como r e no recepcion reception yeah recepcionista eh r e e p e p p p p i o n e i eso es reception quería decir recepcionista es que son abocados pero lo dijo bien era reception o receptionist 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 recepcionista si recepcionista ah ok r e c e p e i i o n i s e ya ya pues practique vamos dele que íbamos bien porque de memoria de memoria estaba tratando eso dígame o que pasa y que iba a decir no de mi diga no 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 lo estoy diciendo de memoria porque tengo como demasiado tiempo que no lo he practicado pero ahora en la o sea porque estaba viendo como la clase que seguía ahora en la mañana me puse como a medio a recordar porque realmente tengo quizás como que unos cuatro años de o sea forgot the english you don't practice anything ok ok continue that guys my second last name is aragón yeah la yeah a r a g o m good la profesión sería ajá él no lo mandó es que yo iba copiando algunas como cuáles y which ones copio varias de que de las profesiones ok de las profesiones ah pero igual yo mañana a x hora les voy a mandar quizás ya tipo 12 que esté un poco desocupado les voy a mandar la presentación de hoy porque como las han pedido diarios he de cumplir con mis palabras entonces ya hoy mandé las dos que habían pasado verdad ya las vieron en el grupo y mañana mando ya la otra la de hoy pero pueden pueden jugar con sus apellidos con sus profesiones ayer vimos ya algunas ocupaciones por ejemplo ahí estaban en otro grupo con musician musician entre otras police woman policeman policeman worker actor journalist scientist yeah scientist cook chef driver driver yeah there's a lot of occupations in jobs driver yeah truck driver team team Jacqueline t-h-a-n-k-y-o-u thank you está bien excellent 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 great eh otra palabra dicha alguna palabra musician 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 ayer dije musician 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 músico musician por ejemplo puse también mago magician m-u-s-i-c-i-a-n musician musician magician also la otra la otra que dijo es m-a-g este journalist i-c-i-a-n exactly en nombre van con todo ustedes en unos años me quitan la chamba en unos módulos dijo en unos años de hecho que el módulo si lo tomaran así continuamente dura año y medio son 18 módulos es bastante sí es que es bastante en inglés es un idioma bien completo pero es bonito es fantástico aprender leer en otro idioma cantar en otro idioma hablar con la gente conocer nuevas culturas se pronuncia musician me dijo la primera la otra magician magician m-u-s-i-c-a-m esa es musician musician sí ajá músico exacto y la siguiente es jordan journalist reportero journalist reportero ok y r-i-s-i-r r-i-s-i-r ajá la otra es la de new reporter new report new reportero friend regresamos otra vez y faltó friend y regresamos otra vez where the i'm back friendship a friendship sí ahí está bien me he equivocado en la anterior repitamosla repitamosla s-i-s-t-f-i-p y por último era boyfriend 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 This is a boyfriend Who? You know what is boyfriend? You know what is boyfriend? Boyfriend You know what is This is my girlfriend 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 And if It's more than I think so It's more than Your Boyfriend Or your girlfriend Could be your fiancé 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 Es más que amigos Es más que novios Yeah You can say You can say Es mi prometido Ah prometido Yeah Es que los otros términos No They are like I don't know I mean I don't agree with Like Friends Más que novios Yeah Friends with benefits Yeah Benefits I mean You say Benefits Benefits Yeah Imagine what is Beneficios Eso es Fiancé No Fiancé Es prometido Ah Benefits Benefits Son beneficios Entonces ya Cuando a veces Son más Que amigos Benefit Friends Benefit 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 Come on guys Oh no This is hot Just in order To the language Okay Deletree Benefits Benefits Yeah Yeah Good Okay How do you spell Benefits 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 B E M E F I T T S Yeah Good Pensando en esa palabra Yeah Because they are closing Finish Rise Give me your hands Darlene Darlene 57 57 So 57 I don't listen . 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 me that's it but in case you have to you have to sing like glass your eyes give me your hands darling do you feel my heart beating do you understand and do you feel the same or am I only dreaming yeah is this burning are you are you a singer no man but I have to sing because I teach you know in order to learn to pronounce words I have to learn many sing many songs sorry in English like that one there is the one of the pieces yeah I mean but you can I mean if you learn that kind of things I mean you 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 improve your pronunciation your understanding of the language si usted aprendiera las canciones va a mejorar mucho este su pronunciación por ejemplo con el vocabulario porque hoy en youtube en mis tiempos todavía se aprendía con el chicago niños a uno le decía al maestro vaya a ver el chicago y uno no hallaba ni la palabra pero hoy ustedes tienen al que tienen a youtube y en el youtube pues pueden hallar música que ya viene traducida yo sugiero que no la traduzcan esa es como sugerencia que hago siempre porque que profesor porque si no se acostumbran a pensar inglés español inglés español y casi la mayoría estudiantes tienen el problema que que quiere traducir textual mire pero es que aquí dice una palabra pero esa es la palabra en inglés se traduce por contexto más que una traducción literal bueno hagamos un poquito ejercicios niños en el manual voy a compartir acá agarre su papel y lápiz voy a decir number one y voy a decir una letra y después vemos qué letra dije y o sea que me voy a ir a mí y copia la letra vamos number one anote pone uno y pone la letra number two v v v v number three b b b b b b number four s s s s number five z z z z s 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 number ten I I number eleven I I I number twelve J J J vamos ya están me las pusieron aquí que barba que barba Salvador M V V S Z X T T I I I J solo en la última me fue Salvador Jacqueline la puso J que en todo caso la otra se dice Y verdad la otra se dice Y entonces ya ahí Salvador ya como dicen en las buenas películas ya me las ya me los spoileo a todos pero está bien Salvador ya no me spoileo muy bien vamos Amanda V V V S Z X G I E J perfecto entonces que decir hemos aprendido un poco ahí no sé si tienen alguna duda do you have any doubt lejos de compartir do you have any doubt with the alphabet no as I told you as I was telling you because we have to do this otra consulta teacher please la 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 dijo que se pronunciaba Y o J también no la J es Y la J es J J ok that's I mean that's the way kids if you want to learn English my recommendation is that you have to listen to a lot of English music I know that many of you have different likes I mean sé que tienen algunos diferentes gustos pero una vez más si usted quiere mi consejo la música de los 70 80 90 es la más clara para aprender aún todavía 95 por ejemplo los Backstreet Boys todavía tienen lenguaje claro no crea que ay profesor eso le gusta o sea soy honesto que no tiene nada que ver con mis gustos pero sí le recomiendo porque es clara pues hay un montón de música que usted cuando empieza a oír y luego la va diciendo ya podría ser tan clara como que este quien se me fue a ver quien se me fue hey hi no podría escribir en el chat como se llama esa canción la que estaba cantando la buscaré en YouTube Brian la va a poner dice pero si no me acuerdo es bueno esta canción Burning Flame creo que se llama Burning Flame si no estoy mal Burning Flame otra que recomendaría es Carrie empieza cuando lights go down I see no reason for you to cry entre esas eso hoy hay un montón hay páginas le podría recomendar por ejemplo si quiere una buena una buena pronunciación es How Yay Say es un buen sitio quiere hacer ejercicios de quiere hacer ejercicios de audio puede ir a este sitio también quiero ver Randall's Lab por ejemplo Burning Flame y Carrie son las canciones luego How Yay Say es un sitio de pronunciación Randall's Lab es un sitio de audio ahí hay un montón de audios Eternal Flame se llama la primera ah como Eternal Flame de que perdón 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 me dijo Eternal Flame ah Eternal Flame exacto thank you Eternal Flame si de de Bungles de Bung si verdad ellos son tengo algunas así como tal vez cansas que más o menos me aprendí Das in the Wind como I close my eyes only for the moments and the moments gone Lady and Red por ejemplo es una de Chris DeBourg More Than Works yeah More Than Works Big Stream es buena dice ajá si de hecho vuelvo y digo o sea más que los gustos yo les sugiero que las oigan que las ponga solo en inglés que trate de la primera si quiere si por lo menos the first thing that you have to do es oírla ok oígala oígala una dos tres veces luego ya después de dos tres cuatro veces trate de cantarla y si quiere de último traduce o no traduzca la canción sino que vaya buscando por lo menos las palabras y si no de último busque el video y hay videos que tienen la letra en inglés y abajo la letra en español este hay un montón Brian recomienda ahí hay buenos grupos también los VG's tienen así como que cantaban bien y ellos dicen I know your eyes in the morning sun and you come to me on a summer breeze keep me warm in your arms and I really need to learn how deep is your love is your love how deep is your love I really need to learn cause we're living in a world of fools ok o sea el punto es que esas canciones les pueden ayudar a desarrollar un poco el habla el audio educan el oído esa es la recomendación coming to coming back to the topic volviendo al tema do you have any question about the topic alguna pregunta sobre el tema Amanda está por acá todavía está Amanda por acá o she's leaving I think so that she's leaving ah no Amanda is here sorry sorry Amanda I saw you sorry sorry Amanda you have to be for tomorrow tendría que usted estar los 10 minutos para mañana Amanda después de la clase se queda 10 minutos conmigo cualquier pregunta ok ok tienen alguna pregunta sobre el tema chicos create my sacrifice es de Brian así como bueno Salvador también están ahí como que recordando esa música hoy ya más o menos puede identificar que dice do you have any question guys please let me know if you have any question how can I help you no tal vez una página de inglés corporativo los ejercicios que se van haciendo después de lo que es cada clase eso usted lo revisa al final de la semana si no me equivoco exacto yo a mí me pasan las cosas y cuando a veces son bajas yo le hablo mire por favor vuélvalo a hacer aunque la plataforma es autocalificable creo que le aparece un cheque en verde si ha salido bien la oración y le aparece un cheque en rojo si no la ha hecho deben de tener mucho cuidado por ejemplo en la parte de ayer a veces ya ha tenido gente problemas porque yo recuerdo que enfaticé que por ejemplo las preguntas la primera tiene que ser capital y al final tengo que ponerle punto algunos a veces fallan y la plataforma le da mal la respuesta porque tal vez usted dice mira la escribí bien pero le faltó el punto o le faltó capitalizar la primera letra o le faltó la coma o sea por eso ayer enfatizaba todos esos pequeños puntos recuerdo que le dije que tiene five parts if you are gonna write down just no question you have to write down five parts que dije que era de la negativa o la positiva la coma el pronombre y el auxiliar y el punto es decir si usted a veces no pone eso en la plataforma posiblemente la plataforma le diga mire está mal y usted va a decir mire profesor lo puse bueno y me sigue dando malo entonces todos esos pequeños detalles por eso los enfatice ayer que lo haga bien para que no le vaya a dar mal el porcentaje en eso entonces si Giovanni yo lo hago al final de hecho al final pasa un reporte porque a mí me lo piden a donde llevo asistencias pongo sus notas ahorita no he revisado solo sé que algunos van pasando y van haciendo los ejercicios pero una vez más la sugerencia sigue siendo que los haga todos los días después de esto yo sé que ya todos están viendo la cama ya están viendo angelitos quizás hasta sus hijos están por ahí o qué sé yo pues su familia está esperándolos pero as a suggestion como sugerencia please do it before you go to bed ok hágalos antes de que se vaya en la cama y si no habilítenlo en el celular y en el último suspiro que ve redes hágalo de ahí como que en la cama así como medio entre ya viendo el celular la cama el sueño please do the exercises ok hágalos ejercicio para que no se atrase mañana creo ya una semana empezaré a postear algunas cosas en el foro para que usted vaya contestando por favor también haga los foros para que ahí podamos ir escribiendo y participemos alguna cosa ahí les corrigo yo generalmente el fin de semana me meto mire esto está así como hago aquí con el con el chat mire esta está mal escrita mire esto le falta esto mire esta está mal escrita así entonces ya le voy a indicar cuándo vamos a estar en los foros dejo a veces preguntas que para por ejemplo no 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 estoy compartiendo otra cosa dejo de compartir vamos a compartir pantalla antes de que nos vayamos volví a compartir esto tiene que ahí es que está por aquí mira aquí estoy sabiendo qué pasó por aquí me dice que está no sé no sé qué se hizo bueno pero igual eso es lo que comparto ya veré lo de la presentación ok guys I know that you are watching your bed maybe your family or maybe you are with a close eye with a with a with an eye close con ojos cerrado y el otro abierto pero we have finished the third session ok and I hope to see you tomorrow ok at the same time but the same channel please do your exercises practice if you can listen to music you can do it please it's gonna be help it's gonna be good for you it's gonna improve your English ok if there is not another stuff to talk about today we can go to our bed ok bye have a good night see you tomorrow bye ok Edwin dígame dudas pues hoy sí me quedan bastantes dudas sobre el abecedario bastantes más que todo por la pronunciación sí y pues como son demasiadas letras sí pero igual eh voy a tratar de como usted me dijo eh poder en otra cosa del día pues puede mejorar pues practicar un poco es lo que practicar practicar un poco es lo que necesito alguna sugerencia sí así que una sugerencia como le digo fue lo que le dije verdad o sea decir eh oír música igual no recomiendo mucho pero también puede buscar video del alfabeto hay páginas en donde de hecho la lámina que mostré de una página de una página que ahí cabal usted presiona sobre la letra este usted presiona sobre la letra y ya la letra le dice ahí como este como es la letra ya ahí le va este saliendo como se dice la letra si la pronuncia si la otra cosa sería como primera vez que tomo clases así yo sé que no es lo mismo que que tomar clases yendo a un lugar es cierto pero también pues es de quizás también de ver la contraparte que en este caso también es un espacio que de alguna forma se abre ya que a veces transportarse hasta otro lugar es un poco más complejo requiere de más tiempo porque ahorita termina la clase y ya no tiene que viajar a su casa lo que lo presencial tiene otras ventajas pero también pues un espacio que sea abierto de manera virtual para poder aprender aquí está miren igual este que le puedo decir la voy a compartir pero acá si usted ve acá un poco usted puede ver acá cabal esto más o menos es la emulación de los sonidos de cada una por ejemplo aquí miren pronúnciala si puede e ajá b exacto si di i esa el f f ajá esta sí ya sé que cuesta entender ese sonido sí es algo así como g g ajá g g no es tanto g sino que es g como decir como le puedo decir como que dijera yo yo pero en vez de decirlo con o lo dijera con i ajá g ajá g más o menos se recuerda cuando usted no se queda bien pero tal vez se recordará esto por g sí ah pues era como le decía la gente el g yo g yo ah pues más o menos esa es la pronunciación la g g exacto ya vaya a ver se acordó del topo giyo ¿verdad? sí sí esa es más o menos la pronunciación h h exacto ar ai ai sí con esta yo recomiendo que se pellizque la gente sí ai exacto ajá ese joy esta es lo mismo que la la misma pronunciación de la g solo que aquí ya no se dice g sino que se dice j j exacto j luego aquí k exacto el muy bien m exacto en muy bien o o esa sí pi 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 ajá q q q q q ajá esta podría ser algo así como r r r ajá r s exacto t u u u b w w w double w j double ajá double w w w exactly esa sería x exacto esta es fácil se acuerdan de algunas cosas que uno no se quiere acordar y ya estuvo y esta es más del pecho del corazón, de lo profundo you say Z Z Z Z pues igual mañana más o menos quizás ya antes de la tarde mandaría este esta presentación para que la tengan ahí y puedan, eso, igual recomiendo algún video de YouTube en donde están así como, alguien creo cuando estaba saliendo de la sesión estaba cantando este una cancioncita que canta uno a veces en el colegio como A B C B E F G F G A B C B E F G H I J K L M O P Q R S T U V W X Y N Z pero, o sea, suena chistoso pero, pues, es una forma, ¿no? de recordar el alfabeto de recordar más que todo los fonemes, o sea, la pronunciación de cada una de las palabras que se tienen mira, la cosa es la práctica exacto hay que tener práctica y eso es lo que no igual voy a hacer un tiempo como le digo una cosa también a veces de verdad oír música le va a abrir un poco el sentido en la comprensión o sea oír música en inglés le va a le va a abrir un mundo un panorama y decir y esto ya no lo entendía pero ya lo entiendo como le digo mi consejo o sea si yo he escuchado música en inglés pero nunca creí que me puede ayudar no, como no como no bastante obviamente se necesitan algunas orientaciones pero a grandes rasgos por lo menos trabaja mucho educa el oído ya uno distingue los sonidos o sea porque porque para uno es un idioma nuevo pues para uno es un idioma nuevo y aprende a distinguir como esa fonética inglesa que para nosotros no hay que distinguir la fonética porque las grafías son iguales es decir así como se escribe pantalón así se dice pero en inglés ya es diferente o sea es diferente sí por ejemplo creo que usted es a sales person ¿no? por ejemplo sí va pero usted escribe sales sales ajá sales pero se pronuncia sales sales así se pronuncia ajá pero ajá pero le digo sales person es originalmente como se pronuncia sales person pero no va a decir sales person pero se escribe de otra forma no así se así se escribe así se escribe y se pronuncia sí ¿cómo se pronuncia? le voy a poner aquí más o menos sales no se pronuncia así más o menos ahí va así ve sales 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 person ajá pero ya ve como le digo la grafía cambia de la fonética por eso es de que cuando uno oye música distingue un poco ya las palabras y le ha pasado a gente que dice no yo entiendo el inglés hablarlo me cuesta claro pues ya hablarlo ya es otro es que es diferente sí ya es hay un o sea la verdad es que la mente ya tiene que trabajar más pues porque oír las cosas con todo el peto quizás no viene aquí al caso pero es como oír que el vecino dijo algo pues pero ya por ejemplo por ejemplo los que trabajan en call center de inglés sí pero cabal pero a ellos se les exige eso esa interpretación porque cabal ya después hay que interpretar el lenguaje y hay que dar respuestas sí ahí es un caso ¿no? entonces pero sí como le digo oír música si usted pone hay gente yo tuve en otro curso de estos un señor autodidacta y hablaba bastante bien en inglés él decía no profe me dice yo he visto he oído canciones me dice he puesto películas me dice en subtituladas o sea en inglés me dice he visto revistas y hablaba bastante bien el señor la cosa se pone en la práctica y dedicación a esto exacto porque por eso me inscribí pues no pero ahí estamos en lo que yo pueda con gusto le ayudo le ayudo Edwin estamos ahí a la orden entonces para servirle bueno gracias bueno feliz noche gracias igual good night good night un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.